Muy bienvenidos, hermanos. Este es el día sexto en nuestra novena de Navidad. Nos reunimos con fe. Nos reunimos con alegría. Dejamos que el don de la esperanza llegue a nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios de bondad, Dios poderoso, sabio y compasivo. Nos hemos reunido en tu nombre en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios. En todo hemos resplandecer tu majestad, que no riñe con la piedad con que cuidas tus criaturas. Y admiramos tu poder, que no se opone a la ternura de tus manos. Gracias por esta tierra y por los cielos. Gracias, Padre, por lo que vemos y también por lo que supera nuestros ojos. Gracias por lo que entendemos, pero sobre todo gracias por tu amor, que desborda a todo entendimiento. Nada reveló tanto tu amor como que nos siguieras amando después de que te dimos la espalda. Somos raza y pueblo de pecadores, pero al final no resultó vencedor nuestro pecado. Por encima de nuestros males venció tu bondad y el camino que hallaste para rescatarnos es tan admirable que solo podemos exclamar. Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Padre Dios, hoy te agradecemos el habernos dado en un solo bien todo lo bueno, el habernos dado en tu propio hijo, nuestro Señor Jesucristo, el remedio de nuestras desgracias y la fuente misma de toda gracia. Concede, te suplicamos que quienes hacemos con fe esta novena, tengamos el corazón abierto al evangelio, los ojos abiertos al misterio y las manos abiertas a nuestros hermanos, pues a todos nos has llamado a ser tus hijos. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículos del 57 al 66 Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces, preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Qué pues llegará a hacer este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Consideración para el día sexto. ¿En qué termina el Antiguo Testamento? No termina, queda abierto. Toda la parte primera y más voluminosa de la Biblia queda a la espera. Hay una alianza vigente, pero ya rota, la alianza con Moisés. Hay una historia larga y triste de infidelidades del pueblo de Dios. Y una historia larga y bella de la paciencia de ese mismo Dios. Sin embargo, hacia el final del Antiguo Testamento, esa paciencia se ha vuelto silencio. Solo silencio espeso, ambiguo y duro, que pone a extrema prueba la esperanza calcinada de los pobres, el pequeño resto. De repente el silencio se rompe a orillas del río Jordán porque surge una voz. Un hombre que es una voz. Su nombre es Juan y por su acción profética le llamamos el Bautista. Y como bien predicó San Agustín, detrás de la voz vendría la palabra. En realidad, Juan era el precursor, el encargado de la durísima misión de preparar a aquel pueblo abrumado de recuerdos tristes y realidades amargas para que oyera la noticia increíble del amor de Dios. En la lectura bíblica de hoy hemos escuchado un fragmento de la historia de este hombre único y muy santo. Ya desde su nacimiento, Juan provocó curiosidad y suscitó preguntas. ¿Qué será de este niño? La mano de Dios está con él. Su vida era muy extraña, muy cargada de soledad y vestida de penitencias. Detrás de todo ello, sin embargo, el mensaje es muy sencillo. Acoge de corazón a Jesucristo. Hoy también necesitamos de esa voz que en su aspereza nos hace reconocer las dos cosas, que necesitamos ser salvados y que ya está muy cerca a nuestro salvador. Gozos. Desde antiguo los patriarcas aguardaron tu venida. Hacia ti miran los siglos esperándote Mesías. Que no queden en suspenso nuestros brazos que te ansían. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. David, un hombre grande que reinó por muchos días. En su tiempo los judíos conocieron paz y dicha, pero tiempos aún mejores anunció una profecía. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. ¿Qué será el rumor de alas en los cielos que se agitan? Hace poco se ha sabido la bellísima noticia. El arcángel ya le ha hablado y ha aceptado llamaría. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con el sí de aquella virgen, pura y pobre, tan sencilla, ha brillado aquí en la tierra, celestial sabiduría. Que los sabios de este mundo canten pues y bien repitan. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. El remedio necesario para nuestra rebeldía y la fuente de la gracia que perdía aparecía. Todo viene de tus labios, de tus manos y fatigas. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. San José ruega el silencio caminando con María, banduscando la posada que parece tan esquiva. Nuestra casa ya se ha abierto para darle la acogida. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Ya los valles se levantan, ya se abajan las colinas. Ya la noche va pasando, ya la luz viene deprisa. Ya la casa se ha llenado, se ha reunido tu familia. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con amor, ¿cuánto podemos? Nos unimos a María. Con José ya te imploramos, que no atrases tu venida. Bien postrados ya nos tienes, toda guarda tu visita. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Oración a la Santísima Virgen María. Con las palabras que te saludó el mensajero del cielo, el santo arcángel Gabriel. Nosotros te saludamos hoy, María Santísima, y te decimos llena de gracia. Tú eres la muy amada y muy amorosa. En ti, Dios escribió su palabra de salvación para todos los pueblos y de tu fe admirable. Somos deudores todos, porque tu docilidad al Espíritu Santo hizo posible el milagro que no volverán a contemplar los siglos, la encarnación del Hijo Único de Dios. Con gran confianza nos acercamos a ti, dulce doncella de Nazaret, y con gran alegría nos unimos a tus sentimientos de ternura en la espera del nacimiento de Cristo. Eres amable y sencilla y valiente, buena amiga, buena esposa y buena madre. Acepta hoy nuestro ruego, te suplicamos, y conviértete en nuestra guía y maestra en la contemplación del misterio del niño Dios. Danos tu mirada para reconocer y adorar al Dios que se baja. El Dios que busca a sus ovejas descarriadas. El Dios que se humilla con caridad y nos levanta con misericordia. Danos de tu fortaleza para seguir los pasos de este niño prodigioso, también cuando sus palabras nos parezcan difíciles o cuando tengamos que verle afrentado en la cruz. Tu ejemplo nos anima y tu plegaria nos fortalece. Ruega por nosotros y junto a nosotros. Llévanos a la obediencia del Evangelio, Santísima Virgen María, Madre del Amor Hermoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. San José, reunidos en oración, recordamos tu vida, tu misión y te saludamos con admiración y profunda gratitud. Hombre de Dios, modelo de virilidad y de liderazgo, creero humilde y grande de la casa del rey David. Obrero de la causa del reino de los cielos, recibenos y danos tu abrazo de amigo y de hermano en la fe. San José, con amor intenso y puro, cuidaste de María y de Jesús, los grandes tesoros de Dios, Padre en esta tierra. Supiste, supiste hacer bien tu tarea, llevaste al buen puerto la barca, guiaste con mano diestra tu hogar y supiste permanecer sencillo y discreto, obediente en todo a la voz interior de Dios, a quien amaste y serviste con ardor y generosidad hasta la hora santa de tu muerte. San José, cuando nos enseñas tu manera de ser esposo y de ser padre, necesitamos hoy de la delicadeza y la fortaleza de tu alma santa para valorar la mujer, sea doncella o madre, y para defender la vida humana, especialmente cuando está amenazada o es menos valorada. San José, Padre Virgenal de Jesucristo, custodio de la vida en el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Jesús, tu nombre dulce y poderoso, eleva el corazón a la esperanza. ¿Qué no podemos esperar de Dios que nos ha dado todo en ti? ¿Qué no podemos esperar de ti que te has dado en sacrificio por nosotros? Bien oculto en las ropas de la humildad, entraste a este mundo, y bien desnudo de todo orgullo, saliste de él. Así, nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias. Nos diste tu carne limpia de niño, y aceptaste las llagas favorosas de nuestro antiguo pecado. Niño Dios, hermoso sobre toda hermosura. Niño Dios, espejo limpísimo del amor del Padre por la humanidad. Niño Dios, luz de pureza que has llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad. Niño Dios, cantor incomparable, humildad suprema, adorable salvador. Niño Dios, ante ti nos postramos de buen grado siguiendo el ejemplo de los pastores humildes y de los sabios venidos de oriente. Niño del pesebre, cuántas lecciones nos das sin decir una palabra. En tu silencio eres maestro, y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros. Padeces frío, pero traes el fuego. Lloras, pero brindas consuelo. Callas, pero enseñas a los sabios. Sufres, pero en ti reside toda alegría y todo gozo. Niño Jesús, con amor te suplicamos por todos los niños y las niñas del mundo, especialmente por los que no pudieron nacer. Tú que bien sabes de pobreza, migración forzosa y exclusión social, compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día, tal vez sin conocerte ni poder saludarte. Inspíranos también las palabras y acciones que defiendan la vida humana de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterna. Tu rostro, Jesús, que una vez ofendimos, ahora debe ser contemplado con indecible gratitud. Tu palabra, que una vez rechazamos, ahora debe ser atendida y puesta por obra. Tu corazón, que una vez lastimamos, ahora debe ser rodeado de amor y alegría, de adoración perfecta y rendida obediencia. Jesús, grandes y sin medida son los méritos de tu infancia, por ellos te suplicamos nuestra propia conversión, así como la propagación del evangelio a todo lo creado. Que la buena noticia de la Navidad alcance a todos, porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor que nos permite reunirnos es también el que va preparando nuestros corazones para que esta Navidad no sea un acontecimiento social más. Por supuesto, es grande la alegría de encontrarnos, pero sobre todo, es magnífica la alegría de encontrarnos con Él. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.